Este domingo se disputó en el circuit de Cataluña la cuarta carrera de la Kawasaki Ninja Cup del CEP Bucler 2012. En los entrenamientos cronometrados del sábado, el vigués Javier Hidalgo se quedaba con el quinto mejor tiempo de la parrilla, con algunos problemas de puesta a punto en su Kawasaki y a poco más de un segundo de ritmo respecto a los primeros clasificados. El domingo, tras realizar una buena salida desde la quinta plaza, un lance de carrera le hizo perder posiciones y en el primer paso por meta era décimo. Aquí comenzó su remontada vuelta a vuelta, marcando el segundo mejor crono de la carrera después de otro vigués, Hugo Martínez, pero con un ritmo de carrera muy superior al de sus rivales en pista. A falta de cinco vueltas se colocó en primera posición e incluso llegó a tener a su perseguidor a dos segundos de diferencia. Hidalgo fue el primero en pasar la bandera a cuadros y se hizo con su primera victoria en la Ninja Cup 2012 en el circuito catalán. Tras esta victoria, Javi Hidalgo se sitúa segundo en la clasificación general a solo tres puntos del líder y seguido por el vigués Hugo Martínez. La próxima cita de la Kawasaki Ninja Cup será en Albacete el 22 de julio.